Y bajo tus besos en la manga, sin que tú notarías la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos y te dejo de querer, que las campanas me doblen si te fallo alguna vez. Y eres mi vida, mi muerte, te lo juro compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero.